Bueno, acá hay un muchacho, no es por nada y no es por falta. Seguramente para él es mucha plata, pero lo vamos a bardear. No, no bardees. Y Agustín puso 48 pesos con 85. Bueno, pero ahora está 800, chicos. No, no. Dale. No, decíle que le agradeces vos, Cati. Decíle, yo te agradezco, Agustín, pero de esta manera nunca te hubiese dado bola. Así después ahora pone 5. No. Decíle, 48 pesos. Yo soy un hijo. El gramo de cocaína está a 3.000 pesos. Dale. Pero no. Lo que vale es la intención de ayudar. Bueno, está bien. Lo que tenga, lo que tenga. Me hacen quedar mal a mí. Pero yo no pondría 48 pesos para 233, chicos. Pará, igual se pueden acercar si quieren. Igual si tenés 10 pesos también nos sirve. Exacto. Hay uno que tenemos que ir todos, ustedes tres conmigo. A la casa. Tomás Hamati. Y yo se lo digo porque parece que tiene guita, yo se los presento. Tomás, H-A-M-A-T-Y. Puso 15 lucas. Las tres. Bueno, un aplauso a Tomás. No, no, pero las tres, las tres con un corito. Tomás, algo así las tres. Tomás, te agradecemos. Le tiran un besito cada una a la cámara. Uno, dos, tres. Tomás. Te agradecemos. Hacemos por todo lo que pusiste. Hijo de puta. Te querés matar, hijo de puta. Seguro que la pusiste cuando estaba Chaca, Carrosa, el de la remera. Se quiere matar. Me temáis que lo mostré para coordinar. Bueno, ahora para divorcios, mi abogado y amigo que me da comisión, con Damián Raba y Leonardo Scorni, divorcio, vamos. Viste, todo es un negocio en la vida. Está perfecto. Y este hijo de puta está jodiendo y siendo la 0.26, Juan Cabral puso un peso. A este sí le tenés que decir todo. Eso es un hijo de puta. Eso es un hijo de puta. Muy bien. Si no nosotés, Sarandí. Es un hijo de puta. Juan Cabral, hijo de mil putas. Y ese debe estar de capital. Ese debe estar de capital. ¿De dónde es? Enojate, enojate. Les ha dado de Carlos Cero. Por favor, a ver cómo putea una santafesina modelo... Sutil. Pegándate a la puta que te parió. ¡Vamos! Qué hermoso país. Putean lo lindo y lo feo. Hijo de una gran puta. Mirá, me vuelvo loco. Sí, pero estos prefieren que los puteen. No, a ver, los que ponen un peso, que se vayan a dormir ya, que se haga una paja antes de dormir, que mañana amanezca mejor. Pfff. Pfff.